Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un conejo usando números, entonces lo primero que haremos es acá el número 6, por acá hacemos el 6, luego por acá hacemos el 0, más o menos así y listo, ahora empezaremos a darle forma a nuestro conejito, vamos a dividir el 0 porque aquí vamos a hacer la formita de la cabeza, entonces hacemos acá un triangulito para la nariz, luego hacemos como una W en la parte de abajo para la boquita, hacemos un rectángulo para los dientes, por aquí hacemos un ojito, por acá otro y ahora vamos a hacer las pupilas, por acá, está mirando como hacia este lado, ahora aquí arriba vamos a hacer las orejitas, entonces, hacemos una larga, por aquí al otro lado hacemos otra, muy parecida a esa anterior, por dentro podemos hacer una curvita, como para hacer los detalles que van por dentro, ahora vamos a juntar este 6, por acá, como para que sea la espalda y aquí vamos a hacer una curvita para darle forma a la pata trasera, por aquí vamos a hacer una manito, entonces hacemos acá una pequeña curva que baja y llega más o menos hasta acá, algo así, y por este lado vamos a hacer solamente una curvita así, hacemos dos líneas en medio para los dedos, acá juntamos estas dos, digamos la mano de adelante, esta con la pata y en la parte de atrás vamos a hacer unas curvitas así, como para darle forma a la cola y que se vea que está bien acolchadita, listo, una vez entonces ya hemos terminado el boceto, podemos empezar a hacer todos los detalles de nuestro conejo usando el marcador, entonces voy a empezar aquí por la carita, vamos a hacer aquí los detalles como de la cara, hacemos el triangulito, luego bajamos la curvita que dijimos que era como una W, luego hacemos los dientes, una linecita en la mitad, hacemos acá los dos ojitos, la pupila, también las pintamos de negro, tenemos que la vamos a hacer como mirando hacia acá, y ahora vamos a hacer la forma redondeada de la cabeza, algo así, se me olvidó de hacerle por aquí unos bigotes, entonces hacemos tres bigotes sencillitos, y arriba vamos a hacer de una vez las orejitas, algo así, con los detalles que van por dentro, por acá, y por acá, ya tendríamos entonces ambas orejitas, ahora podemos hacer el número 6, que sería este de acá, y desde ahí entonces se desprenden esta patita que es la trasera, la juntamos por acá, y ahora vamos a hacer la formita de esta mano, que dijimos que sea más larga, y esta de acá, solo se ve esta curva, por acá, ahora juntamos, y por último vamos a hacer la colita, simplemente, seguir la forma, así como redondeada, para hacer la cola, y listo, ya que hemos terminado, podríamos borrar, las líneas que hicimos con el lápiz, y adicional, agregarle, dos curvitas de aquí arriba, como para las cejas, para finalizar, nuestro dibujo, de un conejo, a partir, del número 60, de una forma, muy fácil, y rápida, y ya está, y ya está, y ya está, Gracias.